Buenas, 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 bueno, hoy con el permiso de todos ustedes voy a hacer un video para los más chiquititos, los más chiquititos, chiquititos, chiquititos que están en los primeros años del colegio secundario o en los últimos dos años del primario y no se acuerdan o no recuerdan cómo resolver sumas y restas de fracciones cuando éstas tienen distintos denominadores. Conocimientos previos, primero, una fracción está compuesta de dos números enteros, o sea es un cociente de números enteros, A es un número entero y B es un número entero, o sea que estos pertenecen a los números enteros, bien, eso determina lo que es una fracción que en definitiva es un número racional, un número racional es todo aquel que se puede expresar como un cociente de números. Al numerito de arriba se lo conoce con el nombre de numerador y al de abajo denominador, eso es lo primero. El segundo concepto previo que tienen que manejar para sumar fracciones distintos denominadores, es lo que se conoce como MCM, que para algunos autores se le dice máximo común divisor, perdón, mínimo común múltiplo, así lo aprendí yo, o múltiplo común menor. Mínimo común múltiplo o múltiplo común menor. El mínimo común múltiplo en definitiva es de todos los múltiplos comunes que tengan cierta cantidad de números, se elige el menor de ellos. Por ejemplo, si yo tengo, quiero sacar el MCM, pongámosle entre 3 y 5, entonces digo, bueno, ¿cuáles son los múltiplos de 3? Los múltiplos de 3 serían el 3, 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9, 3 por 4 son 12, 3 por 5 son 15, 3 por 6 es 18 y así seguirían, 3 por 7 es 21 y esto seguiría con toda la tablita de 3. Los múltiplos en cambio del 5 serían 5 por 1 son 5, 5 por 2 son 10, 5 por 3 son 15, 5 por 4 son 20, 5 por 5 son 25 y ahí seguiría todo esto. O sea, en definitiva vas a aplicar la tabla de cada uno de esos números. Bueno, acá están los múltiplos, ¿ven? Si yo me fijo cuál es el común, el primer común que aparece entre 2, ¿ven? Acá el 3 y el 5 no tienen nada que ver, es el 15 el que se me manifiesta como el múltiplo común menor. Ese sería el MCM entre 3 y 5. Entonces, esa sería una forma. Una forma más rápida de hacerlo, fundamentalmente cuando hay más de dos números, es hacer una tablita. Recuerden que todos los números se pueden descomponer en números primos. Los números primos, que son infinitos, voy a marcar algunos, son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así sucesivamente. Esos se llaman números primos. Esos números primos son aquellos números que son divisibles por 1, o sea, por la unidad y por sí mismos nada más. Entonces, cualquier número compuesto yo lo puedo expresar como un producto de números primos, que se llaman por un producto de factores primos. Supongamos que me tienen sacar el MCM de los números, vamos a poner acá, 2, 3 y 6, vamos a poner más, o 4. Bien, ¿cómo hago esto? Yo pongo los tres números, hago una línea, para hacer una revista práctica, y empiezo dividiendo siempre, si se puede, por el número primo más chico. O sea, empiezo probando dividiendo por 2. De estos tres números, los que son divisibles por 2 serían el 2 y el 4. Entonces digo 2 dividido por 2 me da 1. El 3 lo repito porque no es divisible por 2. 4 dividido por 2 me da 2. Ahora, entre estos tres números vuelvo a dividir por 2. ¿Me explico? 2 dividido por 2 me da 1. El 3 no es divisible, y acá repito el 1. Un último, dentro de tres números, el otro número primo que sigue es el 3, o sea, dividido por 3, ¿ven? Entonces me quedaría 1, 1, 1. El producto entre estos tres números, o sea, si yo hago 2 por 2 y por 3, eso me quedaría el MCM. O sea, que el MCM es 2 por 2 por 3, que en este caso me quedaría 12. Bien. Ya sabiendo cómo sacar el MCM, vamos a hacer un ejemplo para sumar fracciones con distintos denominadores. Supongamos que tengo 5 sextos menos 1 cuarto. Entonces, lo primero que hago en cálculos auxiliares es sacar el MCM entre el 6 y el 4, que son los denominadores. Empiezo dividiendo por 2, me quedaría 2 y 3. Sigo dividiendo por 2 porque aparece ese, me quedaría 1 y 3, y después divido por 3 y me quedaría 1. O sea, que el MCM es 2 por 2, 4, por 3, 12. Ese es el MCM. Una vez que ya sé el MCM, lo pongo como denominador común. Bien. Para saber qué numeritos van arriba, lo único que tengo que hacer es al 12 dividirlo por 6 y ese resultado multiplicarlo por 5. Es decir, al 12 lo voy a dividir por este 6 y ese resultado lo multiplico por el de arriba. Entonces digo 12 dividido 6 es 2, por 5 me da 10. Menos 12 dividido 4 ahora, me da 3 por 1, 3. En definitiva esto me queda 10 menos 3, sería 7, 12 agos. Esa es una forma. La otra forma es, conociendo el MCM, que es 12, expresar estas fracciones con ese denominador. Es decir, ¿con qué número tengo que multiplicar al 6 para que me llegue a 12? Y por 2, me van a decir ustedes. Bueno, entonces multiplico por 2, tanto arriba como abajo. Entonces me quedaría 2 por 5, son 10, sobre 12, menos, ¿a qué número tengo que multiplicar al 4 para que me llegue a 12? Y por 3. Entonces 3 por 1 son 3, y 3 por 4 son 12. Y ahí tendría 10 sobre 12 menos 3 sobre 12, es 7 sobre 12. Cualquiera de los dos métodos son válidos, hay un 12 que es feo. Pero bueno, está bueno que recuerden un poco de cómo sacar el MCM para poder sumar fracciones que tengan denominadores distintos. Espero que esto los acompañe y si no, escríbanle a la profe. Besitos, chao. Gracias por comunicarse. Gracias por ver el video.